Ahora vamos a hacer una canción que no es nuestra, es una versión de un grupo muy especial, no solo en la música española, en la música del mundo, que estaba compuesto por dos mujeres que eran cultísimas, inteligentísimas y además muy divertidas, que se llamaban Carmen Santonja y Gloria Banaersen, que a pesar de tener un apellido holandés, era una mujer de esta ciudad, de Sevilla. Así que vamos a hacer una canción de ellas, una canción no muy conocida, casi casi desconocida de este dúo maravilloso que se llama Vainika Doble, y la canción es un chotis y es el chotis de la mujer trabajadora. Tienes un carnet de identidad, eres dueña de tu libertad, él no puede pisarte el terreno porque no eres más ni menos, son los dos tal para jugar, monta tanto, tanto monta, si te dicen que eres tonta, le contestas hecha el freno, que tú no eres menos. Ni más ni menos, ni más ni menos, tampoco iguales, eso es lo bueno, nunca adelante, pero detrás jamás. Ni más ni menos, ni más ni menos, tal para cual, eso es lo bueno, nunca adelante, nunca detrás, ras con ras. Debes exigir la igualdad, en derecho y oportunidad, Aprovechate de este momento, sal de tu anonadamiento, y defiende tu verdad, si no exiges y no luchas, no te choques si te escuchan, como el pito del sereno, que tú no eres menos. Ni más ni menos, ni más ni menos, tampoco iguales, eso es lo bueno, nunca adelante, pero detrás jamás. Ni más ni menos, ni más ni menos, tal para cual, eso es lo bueno, nunca adelante, nunca detrás, ras con ras. Mira a lo lejos, mira de frente, derriba muros y esquemas viejos, no te vea apuros, si tu cocina no es refulgente, como un espejo, sal valiente de la cortina, y nunca más, por favor. Estés pendiente de la colada de tu vecina, No importa nada, no importa nada, no importa nada, que ese detergente la ve mejor. Gracias.